Mi nombre es Juliet Martínez, tengo 52 años y en junio del 2017 de este año me diagnosticaron Parkinson. Me prescribieron Mirapex. El Mirapex no se consigue en Venezuela desde hace dos años y por lo tanto estoy tomándolo gracias a familiares y amistades que están afuera que me han podido ayudar. Yo hago perfumes, soy perfumista, vendo las fragancias a nivel industrial y esa parte la he tenido que dejar. ¿Estarías de acuerdo con la apertura de un canal humanitario? Sí, por supuesto. Es importantísimo que tengamos esa apertura en Venezuela para que podamos, no sigan muriendo más personas y podamos vivir, simplemente vivir. Gracias. Gracias.